Un hombre que fue baleado equivocadamente el pasado mes de febrero ahora está presentando una demanda en contra de la policía de Miami-Dade. José Rodríguez recibió cuatro disparos cuando llegó a su negocio en el suroeste del condado cuando se activó la alarma de seguridad. Al llegar aparentemente fue confundido con uno de los ladrones y la policía abrió fuego. Hemos traído una demanda hoy bajo varias acciones. Una es por negligencia, una es por daños y perjuicios causados por el golpe que la bala le dio al cuerpo de él y otra es por la violación de los derechos civiles de él. Porque uno tiene el derecho de ser dueño de propiedad, proteger su propiedad sin que la policía te entre a tiro. Rodríguez y su abogado esperan que con esta demanda este hecho no se vuelva a repetir y que se indemnice a la víctima por los daños que ha sufrido. Gracias, Lisette. Y la policía de Miami-Dade está siendo demandada por el dueño de un negocio en Burt Road que resultó baleado a manos de las autoridades. El joven se presentó en su tienda porque la alarma de robo lo había alertado. Fausto Malavés está en vivo desde la escena con los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ambrosio? Muy buenas tardes. En efecto, la defensa está aplicando una acción legal contra la policía porque dicen que fue un disparo de manera equivocada. Fue contra el dueño de la estación de crecimiento en lugar de contra los delincuentes. Y ambos estaban vestidos de civil, tanto a la policía porque estaba encubierta, como el dueño que se presentó al lugar. Hace exactamente un mes, José Rodríguez, de 26 años, dormía cuando recibió una llamada de su compañía de alarma. Fue a su negocio a ver qué pasaba. Vio a uno de los ladrones ingresando al local. Ambos se vieron a los ojos. Acto seguido. Saco la pistola mía y me voy a bajar. De ese momento para adelante, la próxima cosa que yo me acuerdo es mirando, o sea, que ya me habían tirado. Policía del condado de Miami-Dade con un revólver apuntándole a él. Hasta que no me estaba ya tirado, yo no vi el policía. Las policías no estaban ahí cuando yo llegué. El hombre vació el revólver completo de todas las balas que tenía para matar a José. Yo tengo como, no sé decirlo en español, como un flash, pero bien como si lo veo apuntándome. Caí para el piso y la próxima cosa, cuando yo no oí el policía llamar por ayuda, porque habían tiros tirados, le empecé a gritar al policía que me llamara ayuda y en eso él me dijo a mí, ¿ahora tú quieres que te ayude? Y sigo caminando. Según José Rodríguez, el oficial Jesús Hernández, de 23 años, no le hizo ninguna advertencia. El único aviso que recibió a él fue el tiro que le pegaron. Le pegaron a las paredes, a las ventanas, eso fue como unos vaqueros, varios tiros. Ahora José demanda a la policía de Miami-Dade por negligencia, daños y perjuicios y violación de derechos civiles. Hay un video de la tienda de al lado que demostraría qué pasó en verdad, si el policía disparó porque José le habría apuntado con su revólver o no. El señor Amador nos ha dicho a nosotros que cuando la policía fueron a ver el video en el negocio de él y vieron lo que ocurrió, se pusieron las manos en la cabeza y dijeron, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y dice que él, cuando ve el video, que ve que José nunca fue agresivo con la policía. La defensa espera que esto no vuelva a pasar, además de una compensación económica. Normalmente esos son tipos de casos multimillonarios porque es un abuso completamente. Y es que José desde entonces casi no puede ni siquiera valerse por sí mismo, escasamente puede asearse. Bueno, y lo otro es que se está recuperando de los cuatro tiros que le fracturaron un brazo, le prepararon una nalga y aparte hicieron que le extirparan cinco pies y medio de intestino. Esto es todo, buenas tardes, regreso al estudio con más de Telemundo 51.